Bajo un monte lleno de dinero y ambiciones Siempre debe haberse algo que no muere Si al mirar la vida lo hacemos con optimismo Veremos que en ella hay tantos amores El mundo está cambiando Y cambiará más El cielo se está nublando Hasta por ese año harás Y la lluvia caerá Luego vendrá el cerebro ¿Cuántas veces nos han dicho riendo tristemente Que las esperanzas jóvenes son suyo? Muchos de luchar están cantados Y no creen más en nada De lo bueno de este mundo El mundo está cambiando Y cambiará más El cielo se está nublando Hasta ponerse a llorar Y la lluvia caerá Luego vendrá el cerebro Y la lluvia caerá Luego vendrá el cerebro ¿Cuántas veces nos han dicho riendo tristemente Que las esperanzas jóvenes son suyo? Tantos de luchar están cantados Y no creen más en nada De lo bueno de este mundo El mundo está cambiando El mundo está cambiando Y cambiará más El cielo se está nublando Hasta ponerse a llorar Y la lluvia caerá Luego vendrá el cerebro Y la lluvia caerá Luego vendrá el cerebro Y la lluvia caerá Luego vendrá el cerebro Y la lluvia caerá Luego vendrá el cerebro